vamos a hablar un poquito de esta pendeja de arcángel y la supuesta tiradera hacia anuel en el choli mucha gente me raguearon en este vídeo y lo vi correr por diferentes páginas también y es que aparentemente anuel mandó a arcángel le mandó un fullerazo supuestamente anuel en el choli vamos a ver el vídeo que está corriendo por ahí y luego yo les voy a dar mi opinión a ver qué es lo que contó esta vuelta es el vídeo donde sale arcángel fulleteando a supuestamente vamos a escuchar el vídeo después seguimos hablando puerto rico escuchó lo que hoy en día conocemos como otra en el que yo me lo inventé que soy yo el que lo pegué sí cabrón está bien lo que tú digas qué quiere que te regaló un bizcochito cabrón está bien tú te lo inventaste al cangé de honduro en verdad el cangé de honduro ok cuando yo escuché esta parte inmediatamente pensé en lo que era anuel pero no tan solo pensé en anuel mucha gente ha mencionado anuel pero tienen que recordar que anuel estuvo anunciando una colaboración con mesías otra persona que en su pasado ha tenido su roce con arcángel no sé si recuerdan aquel feliz navidad que se eligió hace unos años que donde él estaba mandándole fuletazos a mesías sobre el hecho de que mesías en varias entrevistas también se ha ido joncando por ahí y que nosotros inventamos el traje si nosotros fuimos la influencia de esta gente después tenemos anuel por el otro lado que también los heyes del traje nosotros pegamos el traje pues cuando él se tira ese fuletazito otra persona que también tenemos que añadir a la ecuación un poco es tal y goya que a pesar de que tal y goya muchos saben que ha sido amigo de arcángel durante mucho tiempo estos últimos meses específicamente desde que empezó la guerra de tal y tirándole a jonchini hemos visto que arcángel incluso hasta en live le ha dicho dos o tres cositas a tal y eso también ellos han tenido como que ese pequeño jose cuando arcángel se expresa de esta manera él se está expresando para mí es un fuletazo como que dice los que hicieron reggaetoncito fueron los que te inspiraron a ti a hacer música cuando él dice esta parte de que los que hicieron reggaetoncito son los que te inspiraron a ti hacer música ahí es donde yo pues lo vi como que era un de taza entonces más directo panuel porque ahí entra en juego este vídeo que lo tenemos aquí un un charau al catón que lo tiene en la página de él los primeros hijos de la gran puta que la pusieron gente global haciendo traves cuando estaban todos haciendo reggaetoncito la gente le responde a quien le gusta y duela a quien le duela fue que puerto rico escuchó lo que hoy este día conocemos como trap en el que yo me lo inventé que soy yo el que lo pegué sí cabrón está bien lo que tú digas ay huevudo está bien cabrón qué tiene que te regal un bizcochito cabrón ay huevo ya está bien tú te lo inventaste y es que esto le quedó clásico ahí en verdad el cangreón duro pues sí siento que esos fueron un fuletazo para para noel no tan solo para noel se podrían tomar para mesías como también se podría tomar para el mismo tal y basado en todo lo que ha sucedido entre ellos recientemente eso del trap siempre ha sido ese mismo debate es como dice que yo es que ese es el sentir mío de lo que dice el cangreón del trap ha sido mi sentir todo este tiempo ok que tú quieres que te hagamos un bizcocho cabrón que tú quieres que te den un premio que escribamos una odia placa qué es lo que tú quieres que te hagamos por ese conocimiento ok tú pegaste el trap ya lo dijimos ok no sé yo pensé no sé si recuerdan que hace unos meses alcángel y anuel estuvieron junto en tarima obviamente antes de lo que fue la demanda entre él y fabrián pero vimos anuel y alcángel junto en tarima yo pensé que por lo menos entre ellos las cosas no era que andaban de panita pero que habían quedado ahí normal y de repente pues se dio ese fuletazo ahí en lo en lo que fue el choro y no sé no creo que venga es como que va a venir tiraera ni nada de esa vuelta simplemente pues alcángel está en sus conciertos y aprovechó el momento para dejarse sentir bien no